Oye, oye, ¿estás poniendo eso en tu motor? Era más barato. Eso es todo lo que vale tu auto, unos cuantos dólares. No, yo... Toma, usa Valvoline High Mileage totalmente sintético con tecnología Max Life, formulado para proporcionar una espesa capa de película antidesgaste para ayudar a optimizar la vida útil de tu motor. Los aceites más baratos no siempre ofrecen la misma protección. Espérate, ¿cómo entraste aquí? Valvoline, 150 años de confianza. ¡Gracias!